¿Ha invadido a estas inmigrantes guatemaltecas luego que fueran víctimas de amenazas racistas en su propio hogar, en el estado de Tenesí, donde llevan más de 15 años viviendo y nunca habían experimentado algo similar? María, como llamaremos a una de las víctimas, quien no quiso ser identificada por miedo a represalias, se sorprendió al revisar su correspondencia el pasado lunes por la noche y encontrar esta carta, firmada por un vecino anónimo, amenazándola con llamar al servicio de inmigración y control de aduanas ICE si no limpiaba su yarda. Esta venía hecha en computadora y decía que con malas palabras de que limpiáramos la basura que estaba al frente y que si no limpiábamos iban a llamar a migración, pero no hay nada, ninguna basura al frente, está limpio. Entonces decía que, bueno, más que nada como discriminando por ser hispanos. La inmigrante asegura que no ha tenido problemas con ningún vecino, que todos son amables con su familia, pero ahora está aterrada de saber que alguien lleno de odio está rondando su casa. Estas inmigrantes describen este vecindario como un vecindario tranquilo, sin embargo, ambas han recibido la misma carta con amenazas racistas. Algo que para ella no es casualidad, ya que son las únicas inmigrantes que viven en su vecindario, ubicada en la ciudad de Enderson, donde el 80% de la población es anglosajona y menos del 2% son hispanos. Bueno, siento miedo en el sentido de que ya no sé si alguien puede pasar, o sea, cómo está ahora por eso de la discriminación, de que puedan hacer algo. Mis hijas vienen, van al bus a la escuela, regresan en el bus y ya ando pendiente de ellas porque pienso que les puede pasar algo o a qué horas porque no se sabe qué vecino será. La denuncia fue colocada ante la policía local, quien se está encargando de investigar el caso, según dijo María. Tenemos que hacer la denuncia, llamamos a la policía y la policía vino rápidamente y igual uno de ellos, pues sí, al ver la carta, sí dijo que eso estaba, sí que se podía tomar como una amenaza y que iban según a poner a una patrulla para que estuviera a la hora de que ellas vinieran del bus, iban a estar mandando patrulla para que estuvieran vigilando. Mundo Hispánico contactó a la policía de Enderson para confirmar esta información y obtener más detalles de lo ocurrido, pero hasta el cierre de esta nota no hemos recibido respuesta. Ambas víctimas esperan que la policía finalmente tome cartas en el asunto y puedan encontrar al responsable. Reportando para Mundo Hispánico desde Tenesí, Carlos Moreno.